Un partido de definición no lo podés echar, un partido de definición no lo podés echar así Lo echás primero porque es pibe y segundo porque sos de boca Sos un ladrón, ladrón Te lo digo en la cara, ladrón Sí, voy tranquilo ¿Sabés por qué? Porque sos de boca, ladrón, ladrón Uno tiene las revoluciones, pero totalmente fuera de contexto lo que hizo Sube el Día